Es una trampa, el Radar de los Barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el Radar de los Barrios, con Jesús Torrealma. El Radar de los Barrios, cojamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras de los barrios, con la calle en el medio. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Muchos temas que tocar en la mañana de hoy. En primer lugar, bueno, se cumplen 451 años de la fundación de San Cristóbal. Está de aniversario esa ciudad mártir, mártir de la represión. Hemos dicho en numerosas ocasiones que nuestro compromiso claro, conciso, concreto, público, notorio, es con el desarrollo de formas de lucha ciudadana enmarcadas en lo que dice la Constitución y la ley, es decir, protestas pacíficas, contundentes, masivas. En el caso concreto de los Andes venezolanos, en el caso concreto de Mérida y de San Cristóbal, hay una situación especial que debe ser considerada especialmente por todos los venezolanos. Allí hay una presencia descarada, hostil, agresiva de grupos paramilitares que han agredido a mansalva a los manifestantes y ha hecho necesario que los manifestantes utilicen diversos mecanismos para resguardar su integridad y la de las comunidades donde están operando. Ello ha dado lugar al establecimiento de las llamadas barricadas, entre otras cosas. Bueno, desde el principio el gobierno ha intentado no dialogar con los tachirenses, ha intentado ponerlos de rodillas mediante el uso y el abuso de la fuerza militar y de la fuerza paramilitar a lo que han respondido los tachirenses con coraje, con firmeza, con decisión. Y eso ha generado pues una situación que implicó, por ejemplo, en este fin de semana que acaba de transcurrir una muy dura represión, bueno, con saldo de muchísima gente afectada, niños, ancianos, etc. Y de verdad, pues, entonces en estas condiciones uno no puede decir feliz cumpleaños San Cristóbal. Uno tiene que decir, bueno, señores de San Cristóbal, señores de todo el tachira, nuestra palabra de solidaridad y de respeto ante su firmeza frente a la represión. Repito, tanto la ejercida por las fuerzas convencionales del Estado, por los cuerpos de seguridad, como por la perpetrada por los grupos irregulares, mal llamados colectivos, que en realidad son grupos parapoliciales y paramilitares. Dicho todo esto, vamos a nuestro tema de hoy. El día de mañana está anunciado el arranque del operativo de captura de huellas digitales a los usuarios de la red Mercal y de la red Pedeval. Esto forma parte, pues, de ese dispositivo que es la tarjeta de racionamiento. Un nuevo paso, pues, un nuevo capítulo del paquetazo económico de Nicolás Maduro Moros. Esto, bueno, ha traído todo lo que ustedes saben, pues, de evaluación de la moneda, deterioro del salario, incremento de los precios. Ya se ha anunciado el incremento del precio de la gasolina y hoy el señor Jesse Chacón anuncia el incremento de la factura eléctrica. Es decir, un paquete económico con todas las de la ley menos una. Generalmente los paquetes económicos están orientados a corregir los defectos del modelo, del modelo económico que han generado el desastre. Y además van acompañados de programas compensatorios que ayuden a los sectores más frágiles desde el punto de vista económico, a los pobres, a sobrellevar los efectos perversos del paquete. Bueno, aquí no tenemos ninguna de esas dos últimas cosas. Esto es un paquete con todas las de la ley. Es un conjunto de medidas perversas y con un altísimo costo para los ciudadanos. Pero ni hay las medidas compensatorias porque tales medidas son aplicadas desde hace ya bastante tiempo y han sido deterioradas tanto por la mala gerencia como por la corrupción galopante. Esas medidas son las llamadas misiones. Y por otro lado, todo este sacrificio que se le está imponiendo al pueblo venezolano no es para corregir el modelo. Por el contrario, el modelo sigue. El modelo de despilfarro, el modelo de corrupción. Es decir, la fiesta sigue. La factura de la fiesta la está pagando el pueblo y la va a pagar más aún el pueblo. Pero quienes están bailando, bebiendo, consumiendo en la fiesta, que es la nueva cúpula podrida, que es la cúpula gobernera, piensan seguir sencillamente en esto. Como parte de ese pago que tenemos que hacer los venezolanos de a pie, los pobres de este país, de los desatinos económicos del gobierno, está este tema de la tarjeta de racionamiento, que, repito, empieza a ser instrumentada mañana en la fase de captura de huellas digitales a los integrantes de la red Mercal y de la red Pedeval. Nuestros teléfonos, el 0212-482-9750, están abiertos a su participación. Repito, 0212-482-9750. Sobre este tema, ¿qué le parece la tarjeta de racionamiento? ¿Cree usted que es justo el que usted tenga que dejar su huella digital para poder comprar o no un artículo de primera necesidad? ¿O para facilitar que el burócrata de Mercal o de Pedeval le pueda decir a usted cuánto puede comprar, cuándo puede comprar, con qué frecuencia puede comprar tal o cual artículo? ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Usted cree que vivimos en un país donde eso sea legítimo, sea posible? Tenemos en línea a Thais Lezama, ella es dirigente comunitaria en una zona bastante, bastante golpeada de nuestros sectores populares, en la zona rural de Latillo, acá en la Gran Caracas. Thais, bienvenida a esta tu casa alrededor de los barrios. Desde tu perspectiva, como ama de casa, como mujer trabajadora, como dirigente vecinal, es justo que exista una tarjeta de racionamiento en Venezuela. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? ¡Ah, caramba! Bueno, tenemos estos problemas que al parecer son endémicos en estos días con el tema de las líneas telefónicas. Tenemos, estamos ocultando, estamos ocultando la reacción de los ciudadanos sobre este tema. Me están informando de producción que tenemos otras, otros dos oyentes en línea. Pongamos al primero, por favor. Muy buenos días, ¿su nombre es? ¿De dónde nos llama? Buenos días. Buenos días, ¿tu nombre es? ¿De dónde nos llamas? Marían Sánchez de Palo Verde. Marían Sánchez de Palo Verde. Marían. Mira, tú, como tú dices, es perverso que hayamos llegado a esto. O sea, yo por lo menos, te digo, me meteré a vegetariana, comeré monte, pero conmigo que jamás cuenten que yo voy a ir a hacer una cola para, para tener lamentablemente lo que deberíamos tener los venezolanos en abundancia con todo el ingreso petrolero que hemos tenido en estos años y que estos señores han saqueado el país. ¿Ok? Es muy triste que de verdad Venezuela esté en la situación que estamos y que los venezolanos sigamos buscando un mesías, que es lo peor de todo. Porque hoy nuestros muchachos, que ni siquiera muchos de ellos votaron por este régimen, son los que están pagando las consecuencias y son los que tienen un futuro truncado a causa de este régimen. Así que, por favor, Venezuela, es hora de despertar, como tú dices. O sea, la lucha sigue. Así es. Muchísimas gracias, Marían. Ella dice que se va a meter a vegetariana frente a esto. Te tengo una noticia, Marían, desafortunada. Las personas que traen a Caracas, al centro del país, las hortalizas y las verduras, es decir, tanto los productores agrícolas como los transportistas, están en huelga desde hace más de una semana protestando porque los matraquean en cada alcabala. Y cuando no son, cuando no es la matraca policial o militar en las alcabalas, son los ladrones en la carretera. Por eso, están desde hace una semana en huelga quienes, los llamados ferieros que traen desde Timotes, desde los Andes, los productos agrícolas para el centro del país. Ahora sí tenemos en línea a Taís Lezama, dirigente vecinal de la zona rural de Latillo, de Turgua, de esos lugares. Taís, bienvenida hasta tu casa, al radar de los barrios. Amiga, cuéntanos, desde tu perspectiva, como ama de casa, como mujer trabajadora, como dirigente vecinal, ¿cuál es tu opinión acerca de la existencia de esta llamada tarjeta de racionamiento, cuya fase de captura de huellas digitales se inicia mañana? Buenos días. Bueno, a todas las personas que me están escuchando, con todo respeto, me voy a disculpar, eso es una grosería, eso es porque una mentada de madre, y que me disculpen ahí en la emisora y en... Porque eso es una falta de respeto para conmigo y para con todas las amas de casa y para con todos los venezolanos. Pues eso es una grosería, eso no tiene nombre. ¿Ok? Este, es más, más racionamiento del que tenemos no podemos tener, ¿ok? Con la disparada de estos precios, ya tú mismo te racionas el bolsillo, porque si antes llevabas cuatro dinámicas, llevas dos. Si llevabas cuatro azúcares, llevado todo, llevas menos, porque el dinero no te alcanza para nada. Así es, así es, Taís. Yo comprendo tu indignación y sé que tus palabras no tienen la intención de ofender a nadie, por el contrario, tienen la intención de responder a la ofensa de la que todos hemos sido objeto. Era Taís Lezama, desde Turgua, en la zona rural de Latillo. Ahora tenemos una llamada de un oyente desde Montalbán, acá en el suroeste de Caracas. Muy buenos días, ¿tu nombre es? Hola, habla Margot Domínguez. Hola, Margot. Mira, mi lindo, ay, me encanta, primera vez que hablo contigo, que me tienes estrasnochada. Pero te quiero muchísimo. Muchísimas gracias. Yo disiento de toda la gente, tú no ves esas marchas de ellos, que están felices, esa gente está feliz con esa tarjeta. Tú estás equivocado, yo te amo, pero toda esa gente que anda con el chavismo, los militares, toda esa gente está feliz con esa libreta. Tú no ves el Estado, Vargas, no tienen con qué bañarse, pero adoran a este gobierno. Buenos días, Chubo, y te amo, chau. Muchísimas gracias, Margot. Yo te respeto muchísimo tu opinión, por supuesto, pero yo quiero llamarte la atención sobre un elemento, un dato que quizás tú no hayas visto, que es que cada vez son más chiquitas esas marchas del oficialismo. Cada vez son más limitadas, más constreñidas a la nómina de los ministerios. Hubo, por cierto, este fin de semana una movilización de los trabajadores del Ministerio del Ambiente, imagínate tú. Es decir, ya ni siquiera hacen el aguaje de decir que es una manifestación de pueblo y la llenan con la nómina pública. Ahora dicen, hoy marcha el Ministerio del Ambiente, hoy marcha el Ministerio del Transporte, cosas así. Es decir, son marchas prepago, pues, ¿me entiendes? O sea, la gente que va, va porque está en nómina, si no, no fuera. Entonces, una cosa es la gente que marcha, entre otras cosas, obligada por preservar su puesto de trabajo, y otra cosa es la situación del pueblo chavista, que al igual que el pueblo opositor, porque somos un solo pueblo, bueno, está enfrentando la carestía, la escasez, y ahora esta nueva situación de una tarjeta de racionamiento. Tenemos un oyente que nos llama desde Puerto Cabello. Muy buenos días, ¿su nombre es? Muy buenos días, Rosalba de Ledia, encantadísima de hablar con usted. Hola, Rosalba, ¿cómo estás? Porque soy su seguidor por Twitter, por todos lados. Muchísimas gracias. Bueno, mi opinión es, esto es aberrante, en una sola palabra. Esto es aberrante porque yo creo que ya no queda ninguna duda de que vamos camino al mar de la felicidad. De lo que ellos llaman la felicidad. Lamentablemente, pues mira, yo estoy bastante inquieta por esta situación porque la gente la está tomando de una manera tan a la ligera, no toda la gente. La poca gente que queda de ese lado, que son los que, sin ofender a nadie, los que llaman tarifados, o los que llaman acomodaticios porque tienen un cargo público, porque tienen una misión, porque tienen una bolsa de comida gratis, que esto es lo que nos ha llevado a esta debacle, este conformismo, que queda muy poco, es cierto. Somos más los que no estamos de acuerdo, somos más los que estamos en resistencia con este régimen. Pero esto es aberrante, primero porque yo no sé qué van a hacer con esa tarjeta, porque comida no hay. Puedes venir aquí a Puerto Cabello y ver las vicisitudes que pasamos, los que vivimos aquí. Y lo aberrante de todo esto es que aquí tenemos al Tenea, tenemos a Bolipuerto, tenemos la PDVSA, y entonces la comida que nosotros no conseguimos, lo vital lo que es la leche, el café, el azúcar. Yo tengo un nieto que tiene más de tres meses que no puede tomar leche. Entonces tú ves en las puertas del Tenea, como salen los trabajadores del Tenea con pacas de leche en polvo, exclusivamente para ellos. En esos almacenes no entran nadie, sino ellos. Entonces la comida, por supuesto ellos están contentos, ¿verdad? Me imagino. ¿Qué hacemos con una tarjeta de racionamiento si no hay que comprar? ¿Qué hacemos con la humillación de recibir una tarjeta de racionamiento en un país tan próspero, entre comillas, donde estamos pasando hambre? ¡Hambre! Puerto Cabello es uno de los municipios más tranquilos, más cómodos, casi no sale gente a protestar, somos pocos los que salimos a protestar, o no tenemos que ir a Valencia a protestar, pero porque les tienen la boca tapada. La mayoría, los pocos que aquí trabajan, trabajan en esas empresas públicas. Y tienen la leche segura, tienen el café seguro. Aquí hace más de tres meses que no se ve un cuartico de café. Y si hacen una cola de seis horas, es por un cuartico de café. Muchísimas gracias, Rosalba. Estas son las cosas que yo quisiera que la gente viera y despertara. Los que aún, los pocos que no han despertado, despertaran. Que esto es pan, esto es pan y circo, pues. Es pan para hoy y hambre para mañana. Te agradezco tanto, Rosalba. Es Rosalba de Puerto Cabello. Su testimonio tiene, bueno, toda la riqueza que ya expresó, pero además yo quiero llamar la atención sobre dos dimensiones del testimonio de Rosalba. La primera, lo que tiene que ver con el, ¿cómo decirlo? Con el hecho de estar en una comunidad donde la industria turística fue devastada por la inseguridad. Recuerden ustedes que allá en la cercanía de Puerto Cabello fue donde mataron a Mónica Spir. Este, la inseguridad, la crisis de los servicios. Todo eso ha acabado con el turismo y en buena medida también con el comercio. Entonces las fuentes de trabajo que quedan allí, bueno, son eso. PDVSA que tiene al lado la refinería del Palito, la aduana del puerto, el puerto mismo, una oficina pública. Es decir, el Estado ya no trata a los ciudadanos como clientela política, sino como rehenes socioeconómicos. De eso es de lo que nos está hablando Rosalba. Y bueno, y una situación similar la tenemos en el Estado Vargas. Que eso le sirva de respuesta de una vez a Margot, quien decía, bueno, la gente está feliz. No es que está feliz, es que está sujeta por una cadena y esa cadena se llama hambre. Otro dato importante a tomar en cuenta con este testimonio que nos da Rosalba desde Puerto Cabello. En Puerto Cabello, donde hay tanta necesidad, es donde se han perdido miles de toneladas de alimentos. Alimentos porque los señores de Pudreval permitieron que se perdiera. Porque como ellos no sacan su ganancia cuando el alimento llega al mercado, a la bodega, al supermercado, ¿no? Ellos no sacan su ganancia cuando se vende el alimento. Su ganancia la sacan cuando hacen las transacciones y los chanchullos y les queda la comisión. Entonces después que ellos cobran su comisión, bueno, que los alimentos se pierdan, se pudran, se congelen, que les pase lo que sea. A ellos, bueno, no les importa, ¿no? Porque esa es la lógica de la gerencia centralizada, de la administración centralizada. Esa es la lógica de la burocracia hecha a poder. Es la lógica, en definitiva, del comunismo. Entendamos, esas cosas no son casuales. Pasan y siguen pasando y siguen pasando porque esa es la lógica de este sistema perverso en el que nos quieren obligar a vivir. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM.